Era como un cuadro de Pollock, la forma en la que la sangre salpicaba el suelo. Cierro los ojos y recuerdo cada trazo. Es muy bonito. Cierra los ojos. Vamos a empezar. Ahora. Está aquí John. John. Se llama Ana. Niña especial. Muchos problemas. La paz entre los nuestros quedará sellada cuando mi heredero, el príncipe Ificles, tome a la princesa de Creta como esposa. ¡Hola! ¡Hola! No me dejes nunca. ¿Qué le ha pasado? Me llamo Julia. Yo soy Félix. Me dedico a observar a las personas. Tengo buenas noticias. Anoche llegué a la marina con mi marido y mi hijo. El caso es que no encuentro el apartamento donde estamos alojados y no consigo contactar con ellos. ¡Ey, ey, ey! ¿Estás bien? Los hombres siempre abandonan a las mujeres, señora. ¿Quién coño es usted? Se llama Marcos. Recuerda que nucleus. ¡Venidia! ¡Gracias!